Bueno señores, bueno, hoy se enciende la cabina de complot, señores, hoy se enciende, hoy tenemos un artista, una leyenda, que hizo y está haciendo tendencia, un bailarín que marcó la diferencia, con nosotros, nada más y nada menos, que Lise Weiss. Bueno, bien mi gente, espero que todos se encuentren bien, recuerden que esto es complot y estamos aquí con el Lise and Wine, mi hermano, que es lo que es mi hermano, bienvenido a nuestro espacio. En verdad, buenas tardes, bendiciones. Siempre hablo de un chismaduro porque estás asustado. Estarte tranquilo. Buenas tardes, bendiciones, Dios me le bendiga y gracias por la invitación a complot. Sí, complot, 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 sí. Crowe Studio. Esto es Crowe Studio, mi hermano, bienvenido. Está bien, gracias, estamos activos, que es lo que es. Vamos a comenzar conociendo un poquito de quién fue o quién es Lise and Wine. Bueno, los Lise, porque éramos los Lise. Bueno, los Lise, sí, porque en aquel entonces eran dos. Ah, el compañero y yo. Pero cómo, cómo le doy, le doy el, cuando yo empecé. De los inicios, con quién empezaste, quién te dio la oportunidad. Un resumen, un resumen, un resumen. Un resumen. No, yo vengo de los Tres Brazos, nativo de los Tres Brazos, los Mena. Cuando yo empecé a bailar, yo era un menor, nadie me apoyaba. Todo el mundo me veía y me miraba como un loco. Iba ganando mi mamá y le decía, madre, loco suyo, que está dando espectáculo allí. Y yo no le paré, yo no le paré nunca. Me puse dos cosas de caballo, nunca miré para los lados y le di para adelante. Unos panas que son mellos, que venden ropa en los Tres Brazos. Uno de ellos me jaló y me dio un consejo y me dijo que yo tengo mucho talento y que salga del barrio para afuera para que me dé a conocer. Y yo me llevé de él y ahí fui para la tablita. Cuando era la tablita, que mataban unos diarios, que se ponía de verdad greña. Cuando me fui para allá, ahí... ¿Era tranquilo ahí? No. Cuando me fui para ahí, para la tablita, llegué con el flow de la bailadera porque nadie bailaba, nadie bailaba, nadie bailaba. Lo que se usaba era antena de los paris de marquesina con penca, que tú subías a las mujeres acá arriba. Entonces, cuando llegó el loco con ese flow, con dos cordones aquí amajados, un pantalón mamey y unos blazers. Vamos a salir los blazers, los creativos. En ese hotel yo tenía los dos. Me puse uno en uno y uno en uno, así diferente. Tú subiste un liso blanco y un pañuelo amarrado. Llegó el loco. Y tú, el marquín ese. Explotó. Ahí fue el que me vio Mitter Mangiao. Cuando Mangiao tenía el tema Tírate para que te colle cara del caballo. Vamos a ver si tú lo que usted baila que mete en mano. Tira. Cuando eso, él me vio. El loco de una me mangó, me quitó el número. Y yo comencé a bailar con él. ¿Tú bailaste Shirk? Yo bailé todo, mi hermano. Porque en esos tiempos el baile tuvo una transición. Sí. Antes del dembow era Shirk que se bailaba como... Sí, no, yo eso, todo eso, todo eso. Que era dando unos galletas. Sí, sí, sí. Y yo bailo con un tituá. Y tú, ¿qué es el compaí? Y tú, ¿por qué tú empezaste solo, verdad? Sí, yo empecé solo, ajá, sí. Bailando. ¿Y por qué te uniste a tu compañero? No, porque a mí me lo buscaron a él. Para que se eche conmigo. Es Víctor. Un versus. Ajá, entonces... El loco baila más que yo. Tiene un pila de talento él. Chispeamos, los dos chispeamos duro. Entonces salimos peleando. Nos dimos par de trompa ahí mismo. Salmo un lío. O sea, que primero comenzaron en problemas. No, fue bailando. Y tú sabes que yo bailo mejor que tú. Yo soy más que tú. Tú estás loco. Yo estoy... Al bollo. ¿Quién ganó? Él. ¿A la trompa? Él. ¿Él te metió la mano? No, porque eso es real. ¿Y qué pasó? O sea, ¿cómo vino la unión? ¿Cómo puede ser el índice? Él es real. Él es honesto, él es honesto. ¿Cómo vino la unión después de ese problema? Había un programa que no sé si ustedes lo llegan a ver que Rika loquera en el cine. Sí, sí. ¿Y se hacían concurso? Ajá, estaban dando un concurso. Yo vi el programa, vi el anuncio. Mandé el número y yo llamé. Y yo dije, me voy a escribir a eso. Yo bailo durísimo. Quiero ir para allá ganarme eso. Y me dijeron que sí, pero tienes que ser en pareja. En pareja. Y yo dije, ah, pues te llamamos para atrás. Y me puse a pensar. Y yo dije, bueno, ¿a quién voy a buscar? ¿A quién voy a buscar? Y pensé, pensé, pensé. Pensé en el mismo, en el menor. Luisito. Oye. Y yo dije, déjame buscar al menorcito. Cogí un motorcito. Y le dije, vamos para Moisés. Y fui, cuando fui, él estaba sentado. Cuando él me vio que yo llegué, él pensaba que era, no hay problema. Yo le dije, no, es de negocio, yo te voy a hablar. Y él me dijo, ¿qué es lo que? Pero dame la luz. Y yo, sí, pero no hay problema, mi pana. Vine a hablar contigo de negocio. Pero ¿qué es lo que? Y un concurso que hay ahí es para que seamos duos tú y yo. Claro. Meira, vemos que también tú fuiste bailarín de secreto. Ahí me gustaría saber cuándo se da eso, cómo se dio y por qué tú dejas de pertenecer al equipo de secreto. Bueno, cuando yo busqué al compañero, a Víctor, que fuimos al concurso, que nos inscribimos, que nos preguntaron que qué nombre iban a poner. Él entró, el pana, ahí fue que hicimos el dúo. Cuando fuimos, que nos preguntaron que qué nombre nos va a poner de artístico. Yo le dije, pongan ahí los byboys. Él dijo, no, no, eso no está, ponlo lince. Porque fue tan bien que le dijo los lince. ¿Por qué los lince? No, yo te voy a decir, tú te vas a dar cuenta más al paso. Claro, porque lince es un nombre. Sí, lince. Los lince es más por la pirueta que él y yo hacíamos. La acrobacia en el baile. En el baile, tú sabes. Hacían muchas loqueras, muchas loqueras. Hacían muchas loqueras. Que incluso hay gente por ahí que se rompió en cabeza y se solchó en brazos haciendo lo que uno hacía. ¿Se puede decir entonces que lo que se está viviendo hoy en el baile lo inician ustedes? Claro, que nadie bailaba, hermanito. Y dándole respeto a todos esos talentos que están rompiendo en las redes, que son duros, dándole su respeto a ellos. Pero ellos tienen que saber que los papás somos nosotros, en verdad, ¿me entiendes? Dándole respeto también a los morenos feos, a los bailarines de La Perversa, a Meneito, a Cristian. Son demasiado duros, son únicos ellos, en verdad, son bacanos. ¿Me entiendes? Secreto. Entonces, cuando bailamos, ganamos el concurso. No, porque son tantas cosas. Secreto. ¿Me interesa saber? Un resumen más o menos, no es algo tan largo. No, cuando ganamos el concurso, ganamos el primer lugar. Después de ahí había un programa que le llamaban en el nuevo, te están faturando, Gerardo Elcarnación. Te están faturando. Te están faturando. Cuando fuimos ahí, ahí Gerardo nos vio, le gustó el talento. Nos puso a trabajar todos los miércoles, que él cogió los miércoles de Urbano. Entonces ahí fue Secreto, fue Hackle, Mitterman Yao. Cuando estaban en su momento, cuando Sergio tenía, estoy quiyao, me voy a desacatar. Ya, acá está, me quieren matar y no me pueden. Cuando eso, ahí fue que Secreto nos vio. Cuando el novio de Eurimato, también, Eurimato de una vez dijo, denme en el número. Yo se lo di y comenzamos a trabajar con Secreto. Bien, tú tenías éxito en eso de los bailes. Estabas bailando en muchos lugares. Tú tuviste un accidente. O sea, tú la tenías prendida cuando tuviste el accidente, ¿verdad? Sí, hubo un tema que yo pegué también. Exacto, entonces, ese momento de tener gente llamando, te van, ven a bailar. Y tú no, sin poder, por el accidente que tuviste, ¿cómo lo pasaste? No, en verdad, en verdad me sentí, me sentí mal. Estaba muy deprimido en cuatro paredes. Duró un año y no me podía parar. Ah, pues tuviste rotura de hueso. Sí, los dos pies. Los dos pies, sí. ¿Y después de eso, tú volviste a bailar? Oh, yo no he encogido, gracias por estar bien. No, porque guardé reposo, no. No me puse a hacer desafío, no lo metí, no hice nada de eso. ¿Tampoco? No, nada de eso, nada. ¿No comía carne crua? No. No, porque el doctor me dijo a mí, si no pones de tu parte, te vas a quedar ñoco. Al decirme así, yo puse de mi parte y gracias a Dios, mira cómo estoy. La pregunta del ciclo, maestro. Dígame. La separación con secreto, ¿por qué? Estamos como evadiendo esa pregunta, ¿por qué? No. ¿Qué pasó ahí? Porque cada vez que estamos hablando siempre me preguntan. Exactamente. No interesa saber eso. Después de ahí, cuando estábamos bailando, que él me vio en el programa de Tenta Facturando, comenzamos a trabajar con él. Él nos llevó para Yakuza Records. Ahí fue que ustedes emprendieron, que se dieron ya más a conocer más. Ese fue el boom ahí. Cuando ponte el chaleco. Ajá. No, antes, antes. Este yo te lo traje. Para que te dé esos tiempos. Para que te dé en marcha. Estamos hablando de los tiempos, cuando se sonaba en el mameluco. A mí se me pelaba la belija. Y la música urbana era muy rechazada. Esos temas no estaban pegados en la radio. Esos eran los barrios que se escuchaban. Los musicones. Claro. Sí, pues yo veía. A mí se nos pelaba la belija. De bailar, yo le tenía que irse a la Yakuza, que no cojan más fiestas, que ya yo estoy cansado. Sí. Y yo duraba semanas sin ver a mi familia, a mi mamá. Trabajando. En la calle. Teníamos que parar en embutir, comprar ropa. Porque era para los campos, metido. Para todos los municipios de los campos. Para todo, para todito. Lo único que a mí me faltó fue con él, fue viajar. Pero aquí yo andé todo con él, todo. Periódicos, revistas, revistas, todo, todo. ¿Y cómo te fue? ¿Él te trató bien? Sí, sí fui yo, que puse el huevo, fui yo. ¿Cómo así, brother? Que le falté, le falté. ¿En qué sentido? ¿Se puede decir? Una parte, se puede decir, sí. Le falté que me fui con mi intermangiao. En un video, que ellos son enemigos de verdad. Lo de ellos no es música, no. Es de personal, de verdad. Eso es personal, sí. Sí, porque en esos tiempos era maniao y secreto. Sí. Esa era la temática. Yo me fui con maniao y maniao hizo un tema. Y se estaba haciendo un video. Yo fui a apoyar a maniao. Y en el video, detrás de cámara, yo le falté respeto con su familia. Ay, no. Y le falté. Pero yo soy un chamaquito que yo admito cuando algo yo le hago mal. Eso es mirable, ¿viste? ¿Me entiendes? Y yo siempre, a donde quiera que voy, le agradezco mucho a él que por él también. Yo soy el lince, tú sabes. Y yo le pido perdón a él. ¿Tú le has pedido disculpas en otro lado a él? A donde quiera que voy, que me perdone. Porque somos seres humanos y yo era un muchacho. Independientemente, tú reconoces que tu éxito fue gracias a la oportunidad que él te dio en ese tiempo. Independientemente de que tú tienes tu talento. Sí. Le agradezco mucho a él, sí. Porque, ¿cómo te explico? Por él, los lince se expandieron. Se expandieron. Sí. Y yo le pido perdón públicamente. Si él algún día sale perdonado, porque él me tiene bloqueo también en Instagram. Mierda. Él va a verte contenido. No, él va a verte contenido. Y cuando él vea este contenido, él va a ver que tú eres un varón. Y que se le está dando como tiene que dar. Sí. Y le está pidiendo perdón. No, y que Dios te bendiga a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tu mamá. Y estamos activos. O Dalí Pérez. Lince, güey. ¿Y qué pasó con el lince? Sígueme tú mismo. Lince, güey. ¿Con quiénes más, aparte de Secreto, tuviste la oportunidad de bailar en su proyecto? Y seguí dando a conocer la carrera de ustedes como lince. Con Monkey Black. Monkey Black nos firmó. ¿Dominero igual que tú? Y cuando salió la compañía está en Mansión Récord, la mansión de las estrellas. Monkey Black. Él nos firmó por un año. Él nos puso un apartamento, una línea de ropa. Ah, pero bien. Sí, ahí es el del vídeo. El proyecto de los lince fue como más... Como más... Más organizado. No, más profesional. Ahí se vio... Profesionalmente. Nos vimos más profesional, ¿me entiendes? Porque nos dieron un trato único, tú sabes. Nos dieron una moña y nos pagaban un sueldo, los quince y los treinta. Si había fiesta o no había fiesta. Ahí ya no importaba que se te esperara la verija, ¿verdad? Ahí tú bailabas sin problema. No, ¿cómo te explico? Aquí había un contrato ya, no era de boca. Había un contrato ya y ya había... Las cosas eran diferentes. O sea, ¿tú quieres decir que Secreto no lo pagabas? No, yo no estoy diciendo eso, pero... No estoy diciendo eso, pero... No estoy diciendo eso, pero él está diciendo que cuando estaba con Secreto... En contexto, no, en contexto, tú quisiste dejar dicho que Secreto no lo pagabas, por la verdad. Manda tu puestazo ahí y ya. Señores, yo le pido excusa de Secreto. No, yo sé que sí, pero es que se realiza. No se metan para allá. No, yo digo que con Secreto... No se metan para allá. Con Secreto, la cosa fue... Nos dimos a conocer mucho, pero fue informal. No fue con un contrato firmado en la por el estudio. No, pero con Monqui Blas fue algo como... Un contrato más profesional. O sea, fue profesional. Tú sabes que yo mirando, excusándome, mi amigo John, que yo entiendo que con esa pegada que tú le diste a Secreto, no sé qué sucedió. Tú me dijiste que le faltaste con su familia. O sea, no sé qué tan grave fue, pero no creo que te dio el valor necesario que tú te merecías con esa pegada. O sea, no sé qué pasó con la familia. No, diga sí. No, por eso digo que no fue el que pegó a Secreto. No, 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 no. Espérate, corrección. Sí, pero los representaba muy bien. No, escúchame. Los representaba muy bien. Yo no los pegué. Yo no los pegué a él, pero sí lo lince de un 100. Le dieron un empujecito. No, de un 100, de un 100, de un 100, de un 100, en verdad, en verdad, había un 90. Oye, pero yo te estoy diciendo, o sea, Secreto. Porque ayer llamaban, a la Yakuza llamaban, perdón, a la Yakuza llamaban para contratarlo a él y decían que no nos dejan a nosotros. Ya. Una cosa, mire, yo tengo gente en Lucerna, tengo mi familia en Lucerna. Yo sé que tú y yo por ahí. Tú eres de todas partes. Yo tengo familia allá, mi hermano, que hago table, dime. Ah, bueno. Table, pero. Entonces, hay un par de rumores allá. Saludo a Johnny, a mi primo. Un par de rumores de que tú has hecho un par de litos allá con flow de mujeres. ¿Qué es lo que pasa con la mujer y contigo? No sé, en verdad. ¿Qué es lo que pasa? No sé, no sé si es papá Dios, porque papá Dios como que me da lo que yo le pido, porque el tiempo de él, tú, él no me lo da como cuando yo lo... No, pero yo digo ahora mismo, yo quiero ir para tal sitio. Él no me lo da ahora. Él me lo da como al tiempo. ¿Me entiendo? No sé qué es. Arrasándote el loco. Ey, con todas las mujeres. Con todas las que vengan. No, no es eso. Vamos para allá ahora mismo. Una pregunta simple. ¿Qué pasó con el compañero tuyo, con el que tú bailabas? El pana, muchacho, se metió ahí con una mujer. No sé qué fue lo que me le hizo el muchacho. Lo metió en una botella. Lo quitó. Contando el talento que tiene ese muchacho. Ay, mi madre, un talento único. Él está en familia, ves, hay que respetar, ¿me entiendes? Porque él está en familia. Pero esa pana lo conoció, él fue bailando, lo conoció y fue conmigo. Y él me lo tiene el muchacho. Sí, para arriba, a fuego y todo. Mierda, por chaval. Para todo loco. No, todo loco. Más giver, versión pica-pica. Versión pica-pica. Ese es mío. Mierda, cuando tú tenías un pie malo, tú hacías conchi de todo. Claro. Te hacías conchi de un pie malo. No, mira, Donince, yo, yo, esos muchachos, yo llegaba, yo lo llegaba a ver a ellos. Yo creo que lo vimos a patronal de ustedes. La primera vez que lo vi en un show en vivo. Esos tigres habían quedarse, la maestra. Sí, claro. Ahora. Eso está todavía, eso está en la sangre. La pregunta del siglo, maestra. ¿Cuántos años tú tienes? 31. ¿Tú tienes 31 años? Sí. Y tú sigues teniendo esa vibra de como tú bailabas antes. O sea, tú le metes igualito como antes. Cuando veo a uno que quiere decir que él sí. Ahí tú le demuestras el talento. Pero tú tampoco quedas tanta vivencia, porque tú supuestamente hasta Europa fuiste y todo eso. No, para Francia. Francia. ¿Qué tú buscabas para allá? Una isla que le pertenece a la Francia, a Guyana Francesa. ¿Y cómo tú te fuiste para allá? Bien, hasta perder peso, me fui ilegal. ¿Te fuiste ilegal para allá? Mira, hombre. ¿Y cómo te fuiste para allá? Mal. ¿Y cómo mal? ¿Qué tú hacías para sobrevivir? Estaba enamorado, oficiado de una mujer, la mamá de mi hija. Oh, qué. Fue por amor. Atrás de una nada. Atrás de una nada. Ah, pues por eso es que tú no entes el sentimiento. Usted tuvo una frustración con un fuyín, prácticamente. Sí, estaba fundido, en verdad. Tenía una venda. Tú ves que siempre hay una que está de tona, madre. Pero esa venda se quitó. Yo la odio. Cuéntanos algo de lo que tú te sucedió para allá. Cuéntanos algo de lo que te sucedió para allá con esa pana. Oh, no. Yo fui, hermanito. Enamorado, tú sabes. Yo fui por ahí. Porque tú dices que tú la odias. Damos una situación de por qué tú la odias. Porque me abandonó. Me dio la espalda. Me dejó solo. Es un país que no es mío. Yo no conozco a nadie. No hablan español. Nadie te ayuda. ¿Me entiendes? Nadie te da la mano. Nadie te mira. ¿Pero cómo tú te la bandeabas? ¿Qué tú hacías ahí? Pidiendo, manito. Yo duré un mes. Yo duré un parque. Mira. Que le llaman la palmeza. Sí. Oye. Claro. ¿Y cómo tú comías? Pidiendo. ¿Pidiendo? Yo tenía un traductor en el teléfono. Y así era que yo pude escribirle. Yo aprendí un par de frases. Para defenderte. Para defenderme, sí. ¿Y no pudiste trabajar nada allá? No, porque yo estaba inlegal. Pero sí, yo trabajé en construcción. No aguanté porque yo no soy de eso. Trabajé también en un restaurante limpiando platos. Me le fui porque no me daban comida. Oye, que tú vas a comer allá. Venden comida y no me daban comida. A lo mejor la botaban. Yo tenía que coger los juguitos escondidos. Y me engajas. Y bebémoslo. Y me daban ahí. Yo no lo saboreaba. Mira. ¿Y nunca habiste la mamá de tus hijos? Sí. Cuando yo llegué a ella, duramos tres meses juntos. En amor. Muchas fotos de las redes. Mucho amor. Y ahí. ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Tú algún desacato hiciste? No, yo no. Es que si yo hubiera hecho algo, algo que yo me hubiera buscado, lo que ella me hizo, yo no digo lo que me pasó por ahí. Pero algo debió de pasar. ¿Cómo se da eso de que ella te deje en la calle? Malagradecida. ¿Qué nacionalidad tiene la mamá de tus hijos? Es de aquí. ¿Dominicana? 20 años juntos. La mamá de mi hija, 20 años juntos. Mierda. 20 años juntos. ¿20 años? Ella vivió lo que yo viví de la bailadera, la movie, la fama, la vaina, lo vivió ella conmigo. Ah, pero ella fue que te ratró para allá. Y ella se fue primero y después me hizo que yo le caiga atrás. Ella me usó prácticamente como puente para que yo le lleve a la niña. ¿Y no fue eso? Ah, porque la niña vivía aquí contigo en RD. Sí, ella se fue y me la dejó. ¿Y no fue que tú estabas chusque aquí en esos 20 años y ella se la cobró allá? No, porque no te voy a decir que yo soy un santo, pero yo la respetaba. Tú el que me conoce, tú el que sabe quién soy yo y tú el que me ha llegado a mí, y tú el que conoce. Pero, escúzame. Hasta la misma familia de ella saben que yo la respetaba a ella. Él dice que tiene 20 años con ella de relación, pero no fue que ella se fue 20 años para allá. No, no, 20 años aquí. Ella tiene ya dos años, tiene ya. Ah, pues eso fue recientemente. Yo tengo tres meses que llegué. Mira, hombre. Tú estás relajando, muchacho. Tres meses. Pero entonces, ¿por qué? Porque yo te pregunté antes de entrar de cámara. Yo te pregunté qué tú hacías para allá y después tú me dijiste que te fuiste a dedicar el tiempo a los órganos. O sea, vamos. Yo escuché que, o yo escuché que puse... No, el término, tú no entiendes. Hay que respetarse. O sea, se estaba prostituyendo. No, después que ella me abandonó, que ella no tenía forma ya. Entonces, conocí un pana que tiene mucho talento. Le llaman Corre Camino. Él canta, él fundió con secreto. Entonces, él sabe que yo era bailarín de secreto. El pana me dio la mano. Yo le expliqué mi situación. Yo no aguantaba. Que llovía, me mojaba. Yo hacía mi necesidad. No tenía con qué limpiarme. Me limpiaba con la mano. Mano, yo la pasé de verdad, manito. Yo la pasé caí preso también. Allá. Allá mucha gente no lo sabe. ¿Qué hiciste que caíte preso? Rompí una casa para poder dormir. Pero yo no aguantaba, manito. El frío, el frío. En Francia es un país frío todo el tiempo. No, no. Allá donde yo estaba no hacía frío. El sol. Tú estás relajando. ¿En Francia? Sí, donde yo estaba. Yo estaba en una isla. En una isla. En una isla que pertenece a la Francia. Francia, Francia. Siempre de tarde. Guyana Francesa se llama. Guyana Francesa. Él estaba en la Guyana. Sí. Nada, ese pana me ayudó. Es que le agradezco mucho. Cuando él viene aquí, yo le voy a ayudar a pila. Yo le voy a traer para que termine alguna entrevista. Entonces, cuando él lo socorre, que le da su espacio para ya usted más o menos comer. ¿Qué usted hace después de ahí? No, él me ayudó porque él trabaja mecanismos. Me arregla cosas de vidrio, de carro, que sea. Él me dijo, vamos a ayudarte. Tú me vas a pasar el entornillador. Tú quitas las torquitas. No sé nada de eso. Baila y baila, tú sabes. Y yo comencé a ayudar. Él me daba mis 20, mis 30 euros. Y ruling. Ruling, hermanito, con las mujeres. Ruling. ¿Y cómo se da eso? A medio estado, le digo. No se la da. Yo quiero llegar ahí. Callao. ¿Y cómo tú empezaste? La primera. No, porque tú sabes que el loco, tú el tiempo nunca le ha bajado. Nunca. Con tu flow, tu bar, el latín. Con el tiste, manicuri. Tú el tiempo. ¿Y la primera cómo te llegó? La primera chica. No, porque yo soy un diablón. Yo soy un diablón. Tú sabes. Yo llegaba a los sitios ayer y tú sabes. Yo vi por ahí que tú, después que te pusiste bacano, que te pusiste bien, ya tú estabas más o menos estable, que estabas dejado de la mujer. ¿A dónde ya? Allá. Estabas dejado de la mujer, que te pusiste bacano heavy. Dije que volviste para atrás. ¿Qué hay con eso? Ah, sí, cuando, sí, en una, ya cuando ella me abandonó, ya que ya yo estaba un poquito, tú sabes ya, un poquito durito. Ella volvió y me buscó y yo caí porque estaba enamorado. Mira, hombre, bro. A usted le gustaba esa nalga. Pero imagínate, 20 años. Me gustaba estar enamorado. Hermano. Cuando ella me buscó. ¿Y a ti te gusta todavía? No, ya no. No, no, no. Me buscó, dije que vamos a volver. El pana me iba a correr camino. Me dijo, no, no caiga en eso. Manito, que va a volver a lo mismo. No vuelva. No vuelva. Y yo, manito, esa es mi mujer. Llévate de mí. Me tenía que llevar de él. Volví, me usó. Pero te lo dio. ¿Qué? Te dio carne crua en ese momento. Sí, sí, claro. No, pero me durmió. ¿Usted usó cómo fue? Para que le paguen la renta. Mierda. ¿De nuevo? Yo tenía, yo tenía a Duaret, te lo vendí. Yo tenía una Yolian que me hubiera regalado un besito, te lo vendí. Yo tenía 20 mil pesos aquí. De allá le puse un cojete a mi papá, a mi hermana, para que me lo mande. No quería mandarlo porque ya saben. Mi hermana y mi papá me decían a mí. Te está usando. Después que le paguen la casa, te vas a botar. Y yo, mándemelo. No, pero, ah, no. Y tú sabes, tuve que hablarle mal a mi papá. Le falté respeto a mi papá. A mi hermana también. Le dije, no te apuro, que yo voy pasando todo el domingo. No me lo mande, quédate con ellos. Hasta que me lo mandan. Cuando les pagué, toque, toque, se lo pagué. Entonces, un momento no debido, tú sabes. Le revisé el teléfono. Y ahí le encontré comiéndome viva. No, no, no. Ella, me. Con otra gente. Con su gente. O sea, que tú vivías con el enemigo. Hablando mal de mí. Hablando muchas cosas mal de mí. Ella le tiró a Capricornio también. Ella le tiró. ¿Le tiró a Capricornio hablando de ti? Ella, ella. Ella le tiró a él, sí. Pero, no, pero está increíble. Y después de ahí te fuiste. No, yo ya volví y me dijo que me vaya de la casa. Yo me fui. La niña comenzó a llorar. La hija mía. ¿Y tu nieta ya todavía? Sí. ¿De qué edad tiene una niña? Ocho. ¿Y cómo tú lo sentiste en ese momento, hermano? Pero mira. Oh, ¿cómo te explico, hermanito? Es mi familia, hermanito. Yo nunca pensé en un momento así. Yo nunca pensé que ella me iba a hacer una cosa así. Nada, hermanito. Te lo estoy de nuevo. Me fui para la calle. Me fui a buscar el camino. Él me fue a buscar. Y me dijo, yo te lo dije. Y yo te lo dije. Y yo te lo dije que no te vayas. Y yo te dije que no te vayas. Y yo te lo dije. Míralo ahí, hermanito. Coge cabeza. Ya, está bueno, hermanito. Es duro, loco. Brother, yo veo. Yo veo que tú hablas de eso. Y te llenas de sentimientos. No, porque. Eso veo que te ha marcado. Si tú tuvieras la oportunidad de cambiar el pasado y conceder un deseo, ¿cuáles fueran esos? Volver a ver a mi hija, estar con mi hija. ¿Y algo que quisieras cambiar? Piénsalo bien. Algo que tú quisieras cambiar, que tú dirías, yo quiero cambiar eso para que no suceda. Para que no fuera como te pasó. No, bajarle mi forma que tenga. Que no, no ando en sentimiento. Mira. Y no, no quiero. Mierda. Tranquilo, brother. No quiero, como tú sabes. No quiero como latimar a nadie. Porque es que yo ando duro, yo ando duro. Tú sabes, yo ando duro, loco. Yo ando duro. Yo no ando en sentimiento con ninguna mujer, con ninguna. Hay una persona así que, que ella vino de Nueva York. Me recuerda a ser el nombre y todo. Que ella, ella se está portando muy bien conmigo. Que fácilmente, fácilmente, sí. Yo le dije que me ayuda a cambiar. Porque no quiero latimar a ella. El solo hecho de tú pensarlo vale la pena. Sí. Es de hombre. Tú sabes que, yo quiero decir algo aquí. A veces, Dios te pone situaciones en la vida para que pasen, pero es con un propósito. Exacto, claro. Y yo creo que no hay que cambiar absolutamente nada. Si eso pasó, es porque Dios te tiene algo mejor. Porque cuando Dios te dice a ti. Es que Él me lo está dando, manito. Entiende. Entonces, hay algo que va más para allá. Tal vez tú dices, coño, Dios, ¿qué es lo que tú? Te lo digo porque. Te estoy más, discúlpame, le estoy más sincero. Papá Dios me está dando tantas cosas. Que ya yo me estoy cansando a la vez, como desde el mundo. Que fácilmente, suelto esto y me convierto. Porque yo sé que mi querida entendió. Yo sé que Dios sí, el papá Dios bueno. Yo también iba a jolcar a mi pana allá, mi hermano, de la depresión. No, no, no. Hermano, yo me vi feo, loco. Yo me vi feo, feo, manito. Yo me vi sin ropa. Yo me vi feo, loco. ¿Tú sabes lo que es feo? Yo me vi sin nadie, sin mi gente. Nadie, mi pana. Yo me vi feo, manito. Tocaste alguna puerta. Oye, allá. O sea, llamaste a alguien de aquí. No, a nadie, no, a nadie. Yo me lo aguanté. Yo, la mamá lo sabían. Mi familia, mi papá, mi hermana. Mi mamá murió. Mi mamá está muerta. El COVID la mató. Guau, guau. Ve que la vida me ha dado duro. Eso, güey. En una indecreción mía, cuando tú llegaste, tú estás hablando con tu hija. Y yo sé que ese es prácticamente el motor tuyo de tu moverte. Sí, mi viejita. Ese es tu corazón. Mi viejita. ¿Tú te atreverías a llamar? Señores, en este preciso momento, Lince está llamando a su niña para ver si puedes contactarla y hablar con ella. Hola, mami. Hola. ¿Cómo tú estás, viejita? Bien. ¿Ya comiste? Sí, mucho. ¿Y cómo tú estás, mi amor? Bien. Mami, yo estoy en el aire en una entrevista y yo quiero, yo quiero que tú digas algo lindo que todo el mundo te va a escuchar. No me escuchaste. No, está lento. Yo estoy en una entrevista en vivo y yo quiero que tú digas algo lindo que todos te van a escuchar. Ok. Ok. Di, habla. Hola, yo soy Valery. Hoy estoy en la entrevista de mi papá. Yo quiero que usted escuche lo que yo voy a decir. Cuídense, porque papá Dios está con ustedes. Siempre tienen que hacer algo lindo para su familia en este día. Hoy ya no es Navidad, pero estamos en 2024. Yo quiero mucho a mi papá. Yo soy Valery, tengo ocho años. Mi papá es hermoso y mi viejito y yo lo amo con toda mi vida. Vamos a dar un aplauso. Te amo, mami. Gracias, oíste. Te quiero mucho, te quiero. Hablamos ahorita, mami. Gracias, oíste. Bye. Bye. Claro, no, mira, en verdad, a mí en lo particular me dio nostalgia, porque eso es lindo. Escuché a una niña de tan solo ocho años de edad expresarse de tal manera, brother. Bueno, sientes tú orgulloso, porque esa niña, brother, mírame, te ama. No, porque tú sabes porque ella me ama. Esa niña me ama porque yo le doy una costumbre, tú sabes, y yo estuve siempre con ella. Yo le enseñé todo. Ella tiene costumbre, fíjense, ella como ya habla. Eso. Yo siempre estuve con ella y tú, ella está, yo estoy aquí y yo hablo con ella y le digo las cosas como son. Le hablo claro. Tú sabes que yo vi algo que independientemente de la situación que tú pasaste y veo que sigues tratando de superar ese dolor que tú tienes, porque eso es lo que yo veo en ti, que tú tienes un dolor fuerte. Tienes un dolor fuerte. Que no lo has superado todavía, pero independientemente, tú tienes que, antes de hacer cualquier situación como la que tú dijiste ahorita, piensa en esa niña que te quiere. ¿Tú sabes por qué? No, yo pienso mucho en ella. Independientemente de que no estás con ella ahora mismo físicamente, mira como esa niña habla de ti. Por eso mismo, porque ella me conoce y ella sabe quién soy yo y ella sabe cómo yo fui con ella. Ella nunca la maltraté, nunca, nunca. Una vez le di una pela y cuando le di una pela me dio otra pena y lloré, nunca la he maltratado. Lo que quiere decir mi amigo Cookie Power, que no importa lo que te haya quitado la vida, es porque no, tú no me lo merecías. No, no, no. Mira, Dios te tiene algo mejor a ti bien. Es que escúchame, es que yo te voy a decir algo, te voy a decir algo, mi hermano, es que a mí no me hace falta esa pana. Yo no lloro por esa pana, eso ni falta me hace. ¿De por la niña? Es mi hija, mi hija, mi hija. Eso que acabamos de escuchar. Lejos, así, tú sabes, mira, en diciembre no estuve con mi hija, donde yo siempre he estado con mi hija, tú sabes. No tengo mi mamá viva. Mucha gente me va en contacto y creen que yo soy un delincuente. Yo no soy delincuente, yo tengo educación, tengo disciplina. Eso es lo que pasa y eso le hace mucho daño al Estado de la República Dominicana. Señores, nosotros, por hoy, aquí en el complot, lo vamos a dejar hasta aquí. Sí, tenemos rato aquí ya. Tenemos una entrevista que no tiene desperdicio. Así que mi gente, por favor, compartan, comenten, denle like. Y listen one, da tus redes sociales ahí para que la gente te siga siguiendo. Me pueden seguir en mi Instagram, arroba linceguay, mi tito, los lince altistas, mi Facebook, los lince altistas. Hay muchas bendiciones y Dios me les bendiga mucho y no hagan los mal hechos. Y ayuden, ayuden a quien ustedes crean que pueden ayudar. Y cuando lo hagan, háganlo de corazón. No lo hagan ni que para que vean ni para que digan. Porque si tú lo haces así, entonces papá Dios no te va de lo que tú andas buscando. ¿Me entendiste? Llévate de linceguay, no hagas los mal hechos y siempre humilde. Oíste, siempre humilde. Eso, oíste. Que yo la he vivido toda. Y tú no sabes todo lo que yo he vivido. Y tú el que me ve a mí, me ve feliz por dentro. Estoy vacío porque lo estoy en verdad. Bye. Mi gente, hasta aquí El Compló.